¿Qué se ocurre con el 92? Porque lo del 67 son pre-chavistas, o sea, es el chavismo el que gana, es el que se insurrecciona, y qué casualidad, es Castro el que inspira la matriz ideológica de ambos. Ahora, las consecuencias, chicos, para Venezuela, la peor es la de Chávez. El perdón de los insurrectos que destrozan el ejército venezolano desde el 92, porque así sea una porquería, digamos, de corruptela la que ya se observa a lo largo de décadas y décadas, las Fuerzas Armadas todavía en el 92 eran un resorte confiable de la institucionalidad, del resto del país, mala o buena, pero la había, ¿bien? Y entonces, la destrucción de esa institucionalidad por la insurgencia de Chávez, y el perdón a Chávez que origina entonces, se va de que esa dirección dirige el país, y gane unas elecciones, y se transforme en la sepultura de Venezuela, es que ya va, lo último explica el bantel, la insurrección, el movimiento insurreccional de los 60, no fue suficiente para acabar el país. Las fibras sanas de Venezuela, la capacidad de modernizar y de educar grandes masas, y de construir ciudades, etcétera, y de, mira, hay una legión de gente que vivió mejor en los años de la democracia que en los años de aquella dictadura que reinaba sobre aquella Venezuela rural y analfabeta de Pérez Jiménez, pero lo cierto es que cuando hace que el chavismo tome el control de la rienda del país por las capitulaciones de la élite política, nos llevas a esto, esto es hijo del golpe del 92, mientras que los gobiernos de la democracia fueron consecuencias, aún en sus maltrechas realizaciones, de aquella generación que se insurreccionó y se, ¿cómo se llama? y se calmó, o la calmaron a Cipotato, que la calmó Rómulo y el propio Leónis. Bien, la reflexión del conjunto es, chico, hay siempre alguien que paga los platos rotos, y es la juventud hoy por esas imágenes, chico, de aquella, de esa familia numerosa, chico, emigrando a pie, chico, por una sabana desértica allá en Bolivia, chico, para entrar a Chile, es el chavismo, eso es lo que no podrá olvidarse jamás, si esta gente destrozó la raíz misma de la nación, chico, al destrozar lo basal, la capa basal del Estado venezolano, que es la población, y la población al desgarrársele como se le ha desgarrado, y al convertir dos tercios en varias de su propio país, y cinco o seis millones de ellos emigrantes, chico, errando por el mundo, para ver dónde puede comerse, ese es el resultado de este régimen de miserables, chico, y no hay manera de que uno pueda perdonarle el hecho de que quienes pudieron, y dirigieron el movimiento de Mazda, en el setenta y, perdón, en dos mil catorce, dos mil trece, por eso es que la gente a veces cree que fue una manía que uno le tiene a Caprizo, esa pila de mierda, porque no hay otra manera de señalarlo, chico, se le entregó la conducción del país, de todas las ilusiones democráticas, de la inmensa mayoría, y la burló por cobarde, chico, esa, esa cobardía intrínseca de ese ser, que significa, pues por fin, la gente entendió, que no se le puede dar autocrédito, chico, al tipo, bueno, fue rápidamente sucedido por el Leopoldito, ese pequeño canalla, es el dirigente, chico, de San Cristóbal, de dos mil catorce, chico, ellos son, digamos, los responsables, de esa nueva, gran tragedia, para la juventud venezolana, que es la, la inmolación de su fuerza, frente a la dictadura chavista, y del madurismo, de la peor etapa, que es, que es el propio Maduro.